la saluda de nueva cuenta el guardián Paco Montes y ahora vamos a dejarles en claro cómo se enfrentarán los cuartos de final de la Copa América USA dos mil veinticuatro que ha sido espectacular que ha tenido escenarios geniales que ha tenido partidos muy buenos otros no tan buenos pero pues ya está la ronda prácticamente definitoria va a arrancar el día de mañana jueves lo que son los cuartos de final y vamos a revisar cómo quedaron primero los grupos el grupo A en donde está Argentina de Messi bueno acostumbrados a los regalos hay que decirlo porque si hay mucha polémica de cómo le ganaron a la roja la selección chilena bueno pues Argentina se quedó con el grupo con nueve puntos en el segundo lugar Canadá o Canadá bueno pues esta selección que ha sacado el pecho le ha puesto el pecho a las balas a la CONCACAF igual que Panamá ya veremos Estados Unidos y México que fueron terribles Chile quedó eliminada esta selección de la roja en el tercer lugar con dos puntos si les pegó mucho el que les hayan arbitrado de forma polémica contra Argentina y bueno pues se quedaron con dos puntos Perú quedó en el cuarto lugar con una unidad en el grupo B Venezuela del rey Salomón Rondón espectacular realmente lo que ha hecho el rey Salomón Rondón comandando a esta vino tinto se quedaron con el grupo B con nueve puntos menciona a todos sus rivales incluido a México y en el segundo lugar Ecuador con cuatro puntos solamente quedó ahí clasificada esta selección ecuatoriana por la diferencia de goles un más uno y México quedó sin diferencia quedó en cero así que bueno pues los puntos de México fueron cuatro y se quedó en la tercera posición en la cuarta posición Jamaica sin unidades si les ha pegado ahí el tema de que no fuera la gran figura de Jamaica el equipo tiene con qué competir pero creo que no lo han podido conjuntar de buena forma en el grupo C Uruguay Namá Uruguay Namá ahí está ahí está con nueve puntos nueve unidades el equipo de loco Marcelo Biel está jugando de gran manera así contra Estados Unidos ahí pues no apretaron el acelerador a fondo hay que destacarlo la verdad es que ya estaban clasificados ya no iban a arriesgar más Panamá en segundo lugar la otra selección la mejor selección en estos momentos de la CONCACAF que no les digan que no les cuenten ahí está Panamá con seis puntos Estados Unidos en tercer lugar con tres unidades lamentable la mejor generación de futbolistas de los Estados Unidos no pudo tener una mejor actuación y quedaron en el tercer lugar con tres unidades Bolivia en el cuarto lugar sin puntos terrible lo de los bolivianos que regresen a la paz en el grupo de Colombia Colombia se quedó con el primer lugar si dio la campanada le quitó la primera posición a Brasil al scratch du oro y bueno pues ahí está Colombia con siete puntos Brasil con cinco que tuvo un triunfo y dos empates sigue sin poder mostrar una buena versión el equipo de Dorival el equipo de Vini de Rodrigo de Hendrick de Paquetá están jugando con mucha individualidad y a eso a eso le apuestan todo no hay una conjunción no hay un equipo como tal Costa Rica está en el tercer lugar se quedó fuera pero una participación muy digna en un grupo bastante peligroso pesado quedó con cuatro puntos y Paraguay la decepción la decepción sin unidades y ahora pasamos a los cruces de cuartos de final como han quedado estos enfrentamientos habrá muy buenas batallas de partidos que prometen mucho el primero el de este jueves será argentina argentina de messi ante ecuador vamos a ver qué puede hacer la selección ecuatoriana porque juegan contra 12 a perdón juegan contra 11 y bueno en ocasiones hay que estar pendiente ahí del arbitraje pero bueno ecuador le va a meter ahí batalla a los argentinos luego este viernes jugará venezuela del rey salomón rondón de yonder cadiz ante canadá vuelvo a decirlo canadá tiene con que competir pero si veo como favorita a la selección vino tinto luego para el sábado colombia contra panamá si hay una selección que ha ido de menos a más y que en este momento para mí ha jugado mejor que todas las demás selecciones es colombia de james rodríguez que está en un momento tremendo se le criticó por mucho tiempo a james y miren se pone la camiseta de colombia parece que se ha transformado es el líder de esta selección con luis díaz obviamente el mismo james tienen jugadores espectaculares que compiten al más alto nivel y bueno pues van a jugar contra panamá será un buen partido de mucho despliegue físico este y para cerrar el sábado para cerrar estos cuartos de final el partido que va a encender la copa américa una final adelantada y bueno también vamos a decir o pusieron a uruguay y brasil en esa llave para que argentina pasara sin problemas hasta la final eso también hay que decirlo ojalá que bueno por ahí ecuador le ponga el pechito a las balas que le ponga más complicación porque bueno pues uruguay y brasil no es coincidencia les iba a tocar enfrentarse ya es en cuartos de final o en semifinales esa iba a ser la realidad si esperan que fueran semifinales pero se adelantó por la mala actuación hasta cierto punto que está extendiendo la canariña así que es uruguay contra brasil va a ser un partidazo un clásico sudamericano tremendo sensacional para mí y les doy mis resultados ahí ustedes también los pueden poner en sus comentarios yo creo yo veo a la selección argentina pasando a semifinales me parece que se va a enfrentar a venezuela venezuela haciendo un papel muy digno y ya en la otra llave veo a colombia y quizás me va a doler mucho me va a doler pero también prefiero que no le vayan a hacer la mala pasada aparte no está pasando un buen nivel futbolístico en lo que tiene que ver a nivel equipo individual es genial pero si veo a una selección uruguaya en esta ocasión favorita sobre brasil que les parece a ustedes cuáles serán las semifinales de la copa américa usa y dos mil veinticuatro ya les di ahí mis resultados ahí se las dejo votando ya saben hay que ver todo el contenido habrá sorpresas más adelante y por supuesto agradecerles porque se suscriben al canal de youtube de paco montes y a la fanpage de facebook de francisco montes tv hay que darle like hay que darle follow compartan el contenido nos vemos a la próxima hasta la próxima ¡Gracias!